Música Hombre, estoy cambiando el aceite de mi camioneta, yo uso Shell, pero siempre he escuchado de Liquid Molly, he escuchado que eso es alemán, que eso es lo máximo pues en tecnología. Esto es un lubricante de una tecnología muy poderosa, importante que usted conozca que lo que le vamos a colocar aquí a su vehículo en el aceite de motor, es el que puede colocar un Ford, un BMW, un Audi, un Citroën, la marca que quiera usted en Europa, se lo podemos colocar aquí. ¿Qué aceite está usando usted? 10W30 y lo vengo usando hace mucho tiempo. Bueno, aunque parezca un número pequeñito, un 1030, un 530 es mucho más pequeño y en qué sentido va a funcionar para su máquina. Esta máquina cuando la hizo el ingeniero, la hicieron para que por dentro de su tubería anduviera un aceite que fuera muy delgadito, porque este motor es muy chiquitín, de tecnología muy avanzada, por lo tanto su tubería es muy pequeña. Cuando lo coloque, usted que va a encontrar, una mejora sustancial en la fricción de su vehículo, no va a tener fricción su vehículo. Mira, ahí hay un detalle que va a encontrar con el cambio del aceite y ojo con lo que le voy a decir, espere sorpresas. Como por dentro de su máquina va a estar un aceite que se mueve mucho más rápidamente dentro de él, pues hay menos restricción, pues el consumo de combustible se te va a bajar. Es muy dado en Colombia de que se hable de 5.000 kilómetros como una media normal para los cambios de aceite. Nosotros tenemos tres tipos de aceite, los minerales que son para cambios de aceite cada 10.000 kilómetros, unos semisintéticos para cambio de aceite cada 13.000 y tengo ese que le vamos a aplicar a su máquina que es sintético hidrocrackeado para cambios de aceite cada 15.000 kilómetros. Un 300% más de vida útil en el cambio. Si usted va ahí a echar números, ¿cuántos cambios de aceite tuvo que hacer mientras con nosotros hace uno? Va a darse cuenta que somos más económicos que esos tres cambios que usted estaba haciendo anteriormente. También me voy a ahorrar filtros que están costositos, el filtro del aceite. Pues esa es una de las ventajas gigantes que usted va a tener, porque por ejemplo los filtros de aceite que nosotros comercializamos para este aceite son para duración de 15.000 kilómetros. Muy bien, me convenció, me cambio para Liquid Molly. ¿A qué número de WhatsApp pueden llamar las personas o escribir para mayor información sobre estos productos? Bueno, hay un 310-281-5380 que es el teléfono, digamos, del departamento técnico por si tienen preguntas con respecto a esto. Pero también pueden mirar en la página de Propartes o de Liquid Molly. Ahí están todos los correos, estamos en Instagram, estamos en todo. Es muy fácil llegar a preguntar por estos productos.